Podría decirte que me entretuve con la vida en el camino que me encontré con un recuerdo de la infancia que fui detrás de un cometa y se hizo tarde que me perdí entre diez mil manifestantes Podría decirte que un viejo amigo me invitó a ver el alma que estuve hablando de negocios con el diablo que casi casi vendo el alma por la gloria pero al final solo tomamos un café Podría decirte tantas mentiras algunas tontas otras no tanto otras piadosas otras muy lindas y algunas más para quedar bien y tú amor mío igual que siempre me creerías porque me amas pero esta vez sinceramente quiero que sepas que te fui infiel podría decirte que tuve un día de esos que no veo salidas que fui a un bar y me bebí toda mi angustia que me sedujo una mujer sin apellido que no recuerdo que no recuerdo ni el color de su cabello podría decirte que fue tan solo una aventura de mi cuerpo que fui una víctima del frío de la noche que al fin y al cabo soy un hombre como tantos ¿Quién no engañó a su mujer alguna vez? Podría decirte tantas mentiras algunas tontas otras no tanto otras piadosas otras muy lindas y algunas más para quedar bien y tú amor mío igual que siempre me creerías porque me amas pero esta vez sinceramente quiero que sepas que me enamoré Gracias por ver el video